Esto es Top 5, un espacio donde te damos 5 datos, consejos o cosas sobre absolutamente cualquier cosa, porque increíblemente se puede hacer un listado con lo que sea. Y bueno, lo hemos demostrado aquí. Así es, y pasando al tema central de este Top 5. La epidemia de coronavirus ha alarmado a millones de personas en todo el mundo, en muchas ocasiones por la desinformación, pero también por las falsas noticias que circulan por internet sobre el virus. Según informó Salud Pública, en el día de ayer el virus llegó al país, por lo que en el día de hoy venimos con 5 consejos para mantener la calma frente al coronavirus. Número 5 All right, no es tan letal como piensan. Oíste, Meg. Ajá. Yo incluíla. Oíste, Meg. Sí. La tasa de mortalidad de este virus es de un 3.5% de los afectados, a diferencia de la gripe en todas sus cepas, que es de un 5 a un 16% de casos mortales. Es decir, que la influenza puede ser más peligrosa, aunque no todos están alarmados de esa forma. El tema es que en China hay tantos millones de personas, que si se ven afectados apenas un 3.5% de estos, serían 35 millones de personas, lo que parece ser una cifra enorme. Gracias. Número 4 El 80% de las personas se recuperan sin ningún problema. A pesar de que no existe una vacuna para el coronavirus, es posible tratar efectivamente los síntomas de la infección. Un 15% es el que puede presentar una semana de la enfermedad, a una semana de la enfermedad, una neumonía. Y pueden necesitar hospitalización. Uy, uy, uy. Número 3 Los casos de riesgo reales para personas con ciertas condiciones. Dicho lo anterior, los únicos casos de riesgo real son personas ancianas, personas inmunodeprimidas. Inmunodeprimidas. Inmunodeprimidas, es decir, con VIH, SIDA, lupus y otras condiciones inmunológicas. Esto no quiere decir que personas sin estas condiciones no se contagien, pero es más probable que su letalidad sí padece de estas enfermedades. Ajá. Número 2 No se ha esparcido en la población general. El paciente que ha dado positivo al virus está contenido y no hay evidencia de que este se haya esparcido en la población general. Las demás personas que estuvieron en el avión con el infectado están siendo actualmente monitoreadas. ¿Qué? Número 1 Por último, la higiene es la clave del éxito. Así es. Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus en los lugares en que existe un mayor riesgo de transmisión. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo especialmente los ojos, la nariz y la boca. Así es, sí, no está de más recordarles hacer caso omiso a reportes falsos que les compartan a través de WhatsApp o otras redes sociales y sobre todo mantener la calma. Sí, sí, sí. O sea, está muy bien lo de las medidas de prevención, pero yo las tomo para todos los virus que hay ahora mismo. No, por el coronavirus. Sí, 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 sí. O sea, de verdad. Sí, es bueno andar con un desinfectante. By the way, tiene que ser más de un 60% alcohol para que funcione efectivamente. Lavarse las manos con jabón y agua, no solo agua, obviamente, por más de 20 segundos. Dicen que uno canta Happy Birthday dos veces y que eso es suficiente para lavarte las manos. Oh, my God. Y maten esas bacterias. Eso es un doctor ahí que lo dijo todo y yo, OK. No termites. Pero es que él es el que informa, señores. Él es un doctor de verdad. Pero de verdad, sí. Él dice que ya para el año que viene, a mediados del año que viene, ya van a tener la vacuna 100%, la vacuna más rápida que han creado hasta el momento. OK. O sea, que por lo menos tenemos una esperanza cerca, ¿verdad? Y mientras tanto, pila de antipacterias. ¿Tú le crees porque está bueno o porque en verdad? Porque es un doctor, Alain. Es un doctor. Y porque está bueno, Meg. Porque también. Él es buen mozo. Sí. ¿Y qué importa? Ahora hay que criticarlo porque es buen mozo. Nadie está criticando, pero admítelo. ¿Admite qué? Que lo ves también porque es buen mozo. Y es el único doctor en la plataforma que te habla de una manera que tú entiendes. Seguro, vamos a buscar. Es el único. El único buen mozo será. El punto es, he aprendido mucho con este doctor, un doctor de YouTube. Y él saca sus informaciones de, obviamente, sitios. Para todas las chicas que tienen curiosidad, Dr. Mike. Dr. Mike. Pueden aprender mucho. Pueden aprender mucho. Ya saben. Ay, ay, ay. Cuando regresemos, señores, venimos con el Coffee Break. Estas líneas se van a abrir para ustedes para que puedan opinar con nosotros en base a un tema que vamos a seleccionar aquí en cabina. Y soltamos el guión y vamos a simplemente conversar. ¡Coronamilu! ¿Qué? ¿Qué? ¡Coronamilu! Ay, 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 ay. ¡Ay, no! ¡No! ¡Suéltalo, por favor! Por ahí viene el Coffee Break, señores. Ya saben, sigan aquí con la buena música de la 100.1.